Hola a todos, les saluda Luis Gutiérrez de la empresa INEL. En este video les mostraré la curva de capabilidad del generador eólico tipo 3 de FIG, generador eléctrico doblemente alimentado. En esta primera lámina se definen los lugares geométricos a partir de los diagramas fasoriales, como se ven las figuras. En la figura 1 se ven las variables de un generador, que mediante las ecuaciones de bajo pasan a un diagrama de potencia activa y reactiva. Al final se muestra a R2 como el límite del rotor, R1 como el límite del estator, y Q0 como el inicio de R2. En la lámina número 2 se observan los diferentes límites para el desarrollo de la curva de capabilidad, comenzando con el límite de la corriente del estator, que está definido por una circunferencia, cuyo centro tiene la siguiente ecuación y el rayo tiene esta otra ecuación. Siguiendo con la exposición, observamos el límite de la corriente del rotor, que puede estar definido por una circunferencia o elipse, cuyo centro tiene el valor de 0 y el rayo tiene el valor de la intensidad del estator por la tensión del estator. Para finalizar, el límite del voltaje está definido por una semielipse, donde el centro está definido por esta ecuación, y cuyo rayo está definido por esta otra ecuación, que contiene a las variables de la tensión del rotor y tensión del estator. Esto nos indica que si hay una modificación de la tensión, hay un deslizamiento de la curva del elipse. En la lámina número 3, observamos un diagrama de un generador eólico tipo 3, donde observamos un interruptor estrella-triángulo. El interruptor se activa cuando hay una velocidad de viento baja, donde pasará de delta a estrella, ya que a velocidades bajas la potencia disminuye, y por ende la tensión del devanado del estator es reducido. Esto nos indica que el rotor requiere menos voltaje, y la capacidad del voltaje del convertidor de potencia y los devanados del rotor se pueden utilizar para aumentar el deslizamiento. Esto es mejor comparado con el tipo de conexionado delta. Otra ventaja de operar el estator a una tensión baja es que se reducen las pérdidas de magnetización. En el siguiente gráfico, se observa la curva de capabilidad con los diferentes límites de corriente del estator, corriente del rotor, potencia máxima activa, y el acopalamiento conexionado de delta a estrella. En la lámina 4, observamos diferentes gráficos de tres diferentes generadores de F y G. El primer gráfico muestra un acople de conmutación estrella-delta para operar en estrella a bajas velocidades de viento y delta para altas velocidades de viento. Se observan los diferentes límites de corriente del estator, corriente del rotor y el límite de la tensión. En el segundo gráfico, se observa una curva de capabilidad de un generador que mantiene su conexionado tipo delta, donde se muestran también los límites de corriente del estator, corriente del rotor y el límite de la potencia activa, y el límite de la potencia reactiva máxima y mínimo. En el último gráfico, se observa una sobrecarga dinámica debido a ráfagas de vientos. En este caso, la banda de la velocidad nominal de la turbina se usa en la acción de control, solo dinámicamente para suavizar la potencia de la salida durante las ráfagas de viento. Además, se permite una carga inversa corta, funcionamiento de un motor, para evitar el apagado innecesario de las turbinas eólicas. Muchas gracias por su atención. Si desean profundizar más en este tema, les recuerdo que estamos prontos a iniciar el programa de alta especialización de estudios de conexión de generación renovable a la red, el cual cuenta con 100 horas cronológicas, única en el mercado. En INEL, contamos con la licencia para desarrollo de todas las aplicaciones. En esta lámina pueden observar los datos de la ejecutiva comercial para reservar su vacante hasta una siguiente oportunidad.